Sí, buenas tardes en un principio. La verdad que sí, cuando nos toca un hecho de esta característica, no es grata dar la novedad. La realidad es que, siendo aproximadamente las 11.55 horas, ingresa un llamado telefónico a la oficina de guardia de esta dependencia, donde dan cuenta que había ocurrido un incendio, razón por la cual se comisiona personal idóneo para que se constituya en el lugar, al igual que el personal de bomberos. Al llegar al lugar, habiendo realizado un relevamiento y entrevistándonos con familiares de la víctima, ingresamos al sector donde podemos observar que en el baño precisamente de la edificación se encontraba una persona de sexo femenino, de 87 años de edad, con signo de haberse prendido fuego, sin vida. Consecuentemente, bueno, se hace un relevamiento en el resto de las dependencias, donde no se constate ningún signo de violencia, y profundizamos la investigación para tratar de establecer cuál fue el mecanismo o la circunstancia del deceso de esta persona. Se convoca personal de policía científica, personal de bomberos que van a realizar las pericias pertinentes, se instruye la IPP caratulada de averiguación de causales de muerte, con intervención de la UFI-3 del Departamento Judicial de Mercedes. Comisario, si bien fue prematuro en este caso, a primas bases, ¿qué se puede demostrar? ¿Qué pudo haber sucedido para que se desate? Bueno, más allá de lo que se va a establecer con las pericias pertinentes, y en presencia del secretario de la Ciudadía Fiscal, el doctor Zapata, presumiblemente esta persona que tenía problemas motrices, porque se movilizaba con un andador, se podría haber prendido fuego su ropa e intentar apagar el incendio con la lluvia del baño. Evidentemente ha sido imposibilitado de poder lograrlo, y bueno, termina falleciendo. ¿Esa persona estaba sola en la vivienda? Al momento que concurre un familiar que primero ingresa, se encontraba sola, sí. ¿Esto sucede hoy exactamente todo el incendio o ya venía de hace unos días? No, no, por lo que pudimos recabar, esta persona estaba bajo el cuidado de una persona que cumplía ese rol, y no hacía mucho tiempo que había sido dejada sin compañía. ¿El lugar es Vicealmirante Montes? Vicealmirante Montes, 96. ¿Ahora sigue la investigación? Obviamente que sigue la investigación, vamos a ver qué determina las pericias de rigor, obviamente con la intervención del jugado de la Fiscalía Nº 3 del Departamento Judicial de Mercedes. Comisario, siempre es importante resaltar, no había signos de violencia en la casa, ni nada por el... Por el relevamiento que se hace en el resto de las dependencias, no se observan signos de violencia. Y hasta el momento no se saben las causales del incendio, ¿no? Las causales a las que yo les mencioné, obviamente que con la presencia de policía científica y los bomberos, van a determinar si el relato que yo les mencioné hace minutos coincide y es la causal del fallecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.